Hola, yo soy Dadal Yo soy Dadal Viajero empedernido Con patas azules Voy por el camino Soy un pájaro todo Pinto dibujo y imprimo Viajando voy allá Enseñar las artes más puras Con patas azules Voy por el camino Enseño apoyo y soy prolijo Vamos niñas y niños Yo soy Dadal Tinto dibujo y imprimo Yo soy Dadal Hola amigas y amigos ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? Yo lo pasé muy bien Anduve volando y visitando Las lagunas de Concepción Encontré solo cinco Pero me contaron Que había dos más Las que desaparecieron Por acción humana Con la excusa De interrumpir Las calles E insalubridad Por los propios humanos Estas eran La Laguna Gavilán Y la Laguna de los Negros En el siglo XIX Concepción Se conoció como la ciudad De las siete lagunas Ya que fuera De estas dos Hay cinco más Las que pudimos visitar La Laguna Redonda Las Tres Pascualas Lo Méndez Lo Custodio Y Lo Galindo Tres de estas Son muy conocidas Una está al lado De la calle Paicaví Las Tres Pascualas Otra está al lado De la calle 21 de Mayo En Lorenzo Arenas La Laguna Redonda Y la tercera Es conocida Por una intervención artística En la superficie De sus aguas Donde hay Unas figuras humanas Sobre ellas La Laguna Lo Galindo Las otras están En Barrio Norte Al igual Que Lo Galindo Estos cuerpos de agua Son resabios Del río Bio Bio Y Andalien Parte de muchos otros Que son los humedales Y son parte Del patrimonio natural Penquista Hoy La mayoría de ellas Están con exceso De nutrientes Lo que da Mal olor Turbidez en el agua Falla de oxígeno Proliferación Algal Y algunas Con sedimento Con materiales pesados Entonces Tenemos que cuidarlas mucho Además Que ahí Pueden observar Muchos de mis congéneres En el taller de hoy Veremos un trabajo De pintura abstracta Pero con bloqueo De algunos sectores En el soporte Lo que también Se puede ocupar Para otras cosas Nos vemos en el taller Los materiales Que usaremos hoy Son los siguientes Una hoja de blog U hoja blanca Motas de algodón Pegote Se le nombra también Como masking tape O cinta de mascarar Témpera de varios colores Y de los que se estime conveniente Primero le pondremos cinta adhesiva En el contorno De la hoja blanca Para seguir haciéndolo Dentro de ella Formando figuras geométricas Luego de terminado Este proceso Untaremos el algodón Con alguno De los colores Que tenemos E iremos manchando Con la huella Que deja En varios lados De los espacios Que quedan Sin tener cuidado En la cinta Ya que esta cumplirá Su labor De cuidar Estos espacios Después iremos Haciendo lo mismo Pero con más colores Con la cantidad De colores Que queramos Y con los que elijamos La cosa Es no saturar Mucho con ellos Los espacios Y no tapar Lo que ya pintamos Finalmente Cuando esté todo seco Retiramos con delicadeza La cinta Y tendremos Nuestras figuras geométricas Pintadas De forma abstracta Para apreciarlas Y ponerlas En el lugar Que quieran Nos vemos Posteriormente Chao La cinta Gracias por ver el video.